¡Suscríbete al canal! Yo no tenía hijos y ella no tenía padres. La pequeña princesa de Aram se convirtió en mi hija, la adoté. El príncipe Guyen, su mujer y yo, éramos inseparables. Tal vez sea eso la juventud, creer que el mundo está hecho de cosas inseparables. Los hombres y las mujeres, las montañas y los llanos, los humanos y los dioses, Indochina y Francia. ¡Gracias!